saludos nuevamente amigos en este corto vídeo tutorial vamos a ver cómo instalarle bancos de trabajo a el programa fricat estoy usando en la versión de desarrollo en la 019 en este momento la llamada versión estable es la 018 instalar un banco de trabajo es muy simple también lo llaman espacio de trabajo es muy simple es tan simple como venirse a herramientas y donde dice administrador de complementos darle un clic una vez que hacemos eso el programa se comunica con el repositorio y aparece una lista acá de todos los macros que están instalados si lo que ya está instalado aquí en el programa que estamos usando en verde y además indicándolo entre paréntesis y además los otros que están disponibles y que no hemos instalado si le damos un clic a cualquiera de estos entonces que va a aparecer una descripción también hay otra hay otro conjunto de macros disponible si le damos un clic también se comunica si con el lugar con la el repositorio donde están los macros aquí va a aparecer una lista y si seleccionamos cualquiera dándole un clic va a aparecer aquí la descripción bien ok yo voy a instalar un banco de trabajo en los procedimientos son los mismos para un espacio de trabajo y para macros ok vamos aquí a espacio de trabajo seleccionó cualquiera de los que esté en la lista si seleccionó lo que está en negro puedo instalarlo si seleccionó lo que está en verde si en letras verdes letras negras y letras verdes lo puedo desinstalar digamos que quiero instalar este banco de trabajo fíjense que como aquí está seleccionado aquí aparece la descripción del banco seleccionado basta con darle un clic aquí donde dice instalar o actualizar sí y entonces se comunica esto seguramente lo hacen muy rápido pero es posible que si un banco de trabajo muy grande tarde un poco más una vez que lo instala tenemos en esta parte un mensaje donde dice que está instalado correctamente y que hay que reiniciar fricat la reinicialización de fricat la podemos hacer ahora o la podemos hacer después si yo le doy aquí cerrar entonces voy a tener la opción hacerlo ahora con darle ok el programa se va a cerrar y se reinicia si le doy cancel el programa no se va a reiniciar en este momento y no voy a poder usar el banco de trabajo lo que instale ahora sino cuando vuelva a reiniciar digamos cerrar el fricat y volver a abrir si le doy aquí ok el programa se cierra sí y luego se va a volver a abrir es decir se va a reiniciar pero un momento mientras esto sucede y luego ya va a estar instalado él o los bancos de trabajo que haya instalado al momento el banco de trabajo que instale se llamaba este que está acá herramientas de impresión 3d esto no estaba aquí no lo habíamos visto pero aquí no es tan fácil ver el contraste entre el que estaba o no estaba sino que nos podemos ir acá otra vez herramientas administrador de complementos esperamos a que aparezca la lista y aquí vemos que esto que estaba hace un momento en letras negras ahora aparece en letras verdes y además no se indica que ya está instalado ok por supuesto se puede instalar varios bancos de trabajo y además varios macros y luego cerrar esta ventana y decidir si se va a reiniciar en este momento o mejor dicho luego de hacer la instalación o para después ok eso es todo lo que les quería decir por ahora si les gustó el vídeo como siempre les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike además de eso les aviso que voy a estar subiendo otros otros vídeos tutoriales por lo que los invito a que se suscriban pero además a que le den la campana a la campanita para que estén al tanto cuando acabe de subir el vídeo ok eso es todo por ahora pasenla bien y hasta otro nuevo vídeo tutorial saludos saludos